Casita Martín como siempre pidiendo regalos, ya háganme el favor de mandarle algo por favor este hombre que diario nos dice que por favor le manden algo, ahorita le van a empezar a mandar besos, claro que si, porque a él le encanta recibir besos y también quiere mandarle besos a la señora, ya saben como es Martín, muy buenas noches y bienvenido Diego al programa, un gusto que estés con nosotros el día de hoy y en casita bienvenidos también y la pregunta del día de hoy, ustedes saben que el fin de semana se va a llevar a cabo la semifinal de Tigres con Cruz Azul, usted cree quien va a ser el favorito para ganar, Cruz Azul o Tigres, ganará la táctica de Ferrati o el momento goleador de Cruz Azul, escríbanos, pónganos su nombre, ya saben que para mi es muy importante todos los comentarios que llegan, bienvenidos al programa, no le cambien y como están por aquel lado chicos. Y ya estamos de regreso con la participación del público, la verdad es que está muy parejo Tigres y Cruz Azul, ahorita Miguel Aguilar nos comenta, el Tuca y sus Tigres serán finalistas con el América, Raúl Jiménez sin duda el mejor mexicano en el extranjero y seguro llegará a un equipo grande. Ramiro Martínez, creo que el Cruz Azul se va a llevar este partido. Familia Olver Arellano, voy Tigres y quiero una final con nuestras grandiosas chivas, saludos desde Tijuana. Roberto Rodríguez, gana Cruz Azul, mándale un saludo a mi mamá por favor, se llama Alicia Pérez, saludos señora bonita, que bueno que nos ve. Sergio Castañeda, yo creo que en este torneo de preparación se coronará campeón el Cruz Azul y por ende ganará a Tigres, pues a pesar de que el equipo felino tiene un gran plantel, ya se está volviendo un equipo viejo y ya se notó que Siboldi ya plasmó su estilo de juego dinámico y rápido. Yo soy fiel a aficionado rojinegro y sé reconocer cuando un equipo anda bien. Félix desde California, yo pienso que Cruz Azul ganará 2 a 1, mándame un beso, te mando un beso hasta California. ¿Cómo ven chicos ustedes el pronóstico? ¿Qué opinan? La verdad es que yo esta vez creo que voy por Cruz Azul.